Aquí el candalizamos a motivarnos Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere Todas las hombres 18 Ahí Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene A la llama reserva Esto se lo vamos a dedicar Todos los candalitos 18 Ya estamos en la recta final, jóvenes Todas las hombres 18 Toda la banda del espacio Solidero TV No, no, no Otra vez Todos los candalitos Solideros Sonido pequeño es Sar Casi guapos es de Luis y Víctor Para producciones Dashi Por siempre borrachos sin frontera Para Vicerrolas Todos los hombres 18 El famoso Nicaragua Y ya nos vamos Ya estamos en la recta final ¿Qué dice? Viene la presencia del diablito pachanguero Que se vaya preparando mi compadre Y para que lo goce Gustavo Linares De los demás nuevos de Lobo Ahora les vamos a presentar este tema Súbele, que súbele, que súbele Ya nos vamos Nos vamos a dejar con mi compadre El sonido diablito Último tema ya nos vamos Gracias a toda la banda Así que suene Perrona, 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 perrona Súbele, que súbele, que súbele, papá Todos mis compadres Sonido Concert Gracias y que Dios Padre me los bendiga Toda la banda del Pozo Grande Acto para Hidago Eso fue La presia del sabor Otro mix Gracias a la banda del sonido Estudio 54 Sonido a la bomba Sonido diablito Misterozote Chuchuchellín Para sonidos un perandamio Hoy y siempre como siempre Con Don Jerónimo Zavala Donde quiera que se encuentre Allá en el cielo El monstruo del sabor Mister Todos los bajos sin suerte Barrio 6 Vamos Reques Toda la banda de la Vicente Guerrero Ajacube Hidalgo Motívate 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 Cumbia 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 Todos los bajos sin coche Toda la banda de casa Trabajita Trabajita Ogros madrazo Subele que bonito Subele que súbele que súbele papá Ya viene sonido diablito Por el placer de ser Toda la vida Sopras 18 Gracias a mis agregados Súbele, mame Ya nos vamos Ya nos vamos Viene la presencia El sonido Diablito Sí, señor Se llama la cumbia, Miki Lo nuevo de lo nuevo Qué bonita rola Oye Vámonos, reyes Ya viene mi compadre El sonido, diablito Órale Así que suene Ya nos vamos, gracias Toda la banda de Pozo Grande Melo TV Mi compadre, publicidad es bella Todos mis agregados La banda del espacio sonidero Abelte la preferida A veces mi encoder mi compadre, ah cube, 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 cube Suave, 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 suave Así Esta noche son mis cautillos La banda de Chiari Toda la banda, sí señor